Hermanos, abramos la Palabra de Dios en el libro de Primera de Pedro. Hoy tenemos un mensaje para compartir todos juntos. Yo quiero ser bien, bien específico con el tiempo, así que normalmente acostumbro a predicar 40 minutos si se puede activar el temporizador en ese tiempo, ahí está. Segunda Corintia, perdón, Primera de Pedro, capítulo 2, nos habla un poco, en realidad, el libro de Pedro, para entrar un poco en contexto, es un libro que está enfocado a creyentes que en la época estaban sufriendo bastante, ellos estaban pasando por momentos muy duros. ¿En qué sentido? Ellos, por el hecho de decir que eran cristianos, asumir su cristianismo en el contexto donde vivían, eran perseguidos, muchos de ellos torturados y muchos de ellos muertos a manos de sus detractores, a manos de los enemigos de la fe. Y leo un poquito algún extracto, dice, el abuso y la persecución formaban parte inherente de la realidad de muchos de los que siguieron a Cristo en el primer siglo. Acercándose al final de su vida, el apóstol Pedro, ya un hombre anciano, experimentado en la fe, escribe esta carta para consolar y alentar a los creyentes que estaban pasando por persecuciones de diversos tipos. La carta estaba dirigida a creyentes de cinco regiones de Asia Menor, de modo que probablemente circuló entre ellas. Algo para destacar acá es que los servicios, los cultos en esta época, en la antigüedad, no eran como hoy los conocemos, ¿verdad? Con predicaciones tal vez elocuentes, con pastores que diseñaban sus sermones en un formato de bosquejos y contaban a la par que iban desarrollando la enseñanza bíblica, contaban anécdotas, listaban mucho de eso. Los servicios eran sencillos, eran reuniones, la mayoría de ellas reuniones en casas, y esas reuniones se desarrollaban, sencillamente alguien era el encargado de transmitir el mensaje por medio de la lectura de una carta, una de ellas era primera de Pedro, por ejemplo, como vemos acá, y otros escuchaban. Muchas de las personas no eran afortunadas de poder leer, así que el que tal vez sabía leer, el privilegiado del grupo, era el encargado de transmitir esa información a los demás que estaban en ese lugar. Y la gente escuchaba, aprendía y de esa manera fortalecía su fe. Eran reuniones muy, muy sencillas. Entonces, y las iglesias eran muy pequeñas, comunidades muy pequeñitas, reunidas en hogares. Se cree que estas cartas circulaban en todas estas regiones que acabamos de leer, con estas cartas donde eran leídas, repito. Pedro inicia su carta recordando a los creyentes la preciosa esperanza que tienen en Jesucristo. En un mundo en el que vivimos hoy, es importante seguir recordando la preciosa esperanza que tenemos en el Señor Jesucristo. El valor de esta esperanza no tiene comparación alguna con el sufrimiento que podríamos llegar a pasar en este mundo. Aunque es cierto que hay momentos muy felices, es cierto que hay momentos muy alegres, también es cierto y no se puede negar la realidad de que vivimos en un mundo donde tarde o temprano vamos a pasar por algún periodo de sufrimiento o quebranto o algún tipo de problema. Jesús de hecho dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero no se preocupen porque yo he vencido al mundo. Entonces, no se puede comparar la esperanza preciosa que tenemos en Jesucristo con ningún tipo de sufrimiento que se pueda experimentar a causa de la fe. La misma cosa era para aquellos cristianos que sufrían y muchos de ellos estaban desesperados o desesperanzados y en medio de ellos esta carta les alentaba para decirles que su fe se mantenga intacta, que la esperanza que ustedes tienen es preciosa, que eso no tiene comparación. El sufrimiento que ustedes pasan es tal vez temporal y ustedes tienen después una eternidad para pasar con el Señor. El valor de esta esperanza no tiene comparación, digo bien y repito esto, con ningún sufrimiento que pudieran experimentar a causa de su fe. Así que a la luz de esta esperanza, Pedro alienta a todos los creyentes, esposos y esposas, amos y esclavos, ancianos y laicos, a vivir de manera santa entre los incrédulos. De esta manera, dar testimonio de Jesucristo. Los consuela en cuanto a los abusos que ya han sufrido, haciéndoles ver que Jesucristo también sufrió. Pero, además, Pedro prepara a todos aquellos que son sus lectores para estos tiempos aún más difíciles. O sea, ellos ya estaban pasando por periodos de sufrimiento, pero Pedro les dice, probablemente van a venir tiempos inclusive más duros. Así que yo no quiero venderles o tratar de engañarlos con algo. Sencillamente tengo que ser realista con ustedes. Sigan manteniendo su fe en Jesucristo. Pastor, pero qué mensaje tan desmotivador para un viernes tan frío, ¿verdad? Es importante que nosotros, según lo que dice la Escritura, no vayamos más allá de lo que está escrito, ¿verdad? Y prediquemos y enseñemos la Biblia tal cual. Por supuesto, tenemos aliento, tenemos esperanza, tenemos muchos motivos para alegrarnos y para gozarnos en el Señor Jesucristo. La verdad es que la vida que llevaban estos primeros cristianos no tiene ni punto de comparación con la vida que vos y yo hoy tenemos. Es más, hasta te diría, estamos a veces tan cómodos que ya ni podemos vivir probablemente el cristianismo tan fervientemente como lo vivían estas personas. Como aquella experiencia de este pastor que se fue a predicar y a enseñar la Biblia en un congreso que se armó así un poco en forma clandestina en una región de China donde los chinos se juntaron de todas partes que se enteraron y como podían llegaban y era una situación muy interesante porque habían personas que vinieron de tres días de camino para sentarse en el piso tres días a escuchar la enseñanza bíblica de un pastor americano que había venido a los Estados Unidos. Y en algún momento este pastor estaba tan emocionado y tan tocado él se fue para enseñarle a ellos pero él estaba tan impactado por las historias que él oía de ellos. Gente que tenía que, que era, que iba a la cárcel por causa de su fe y llevaban como podían aunque sea una hojita de la Biblia en sus bolsillos y mientras podían aprendían de memoria lo más rápido que podían. Fragmentos de la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando les pillaban les quitaban y les seguían torturando porque habían pillado que metieron a la cárcel una hojita de Biblia en sus bolsillos. Pero ellos les podían quitar esas hojas les podían golpear a ellos por su fe pero no podían quitar de sus mentes y de sus corazones la palabra de Dios que ellos habían memorizado. Luego de tres días de congreso estos chinitos le dijeron al pastor por favor nosotros queremos que usted ore para que nosotros podamos ser como ustedes que podamos congregarnos libremente que podamos tener iglesias que podamos libremente alabar a Dios como ustedes lo hacen tener templos, juntarnos tener comida junto tener comunión ser amigos tener amigos libremente con los que compartimos la misma fe y este pastor les dice yo nunca voy a hacer eso nunca voy a hacer esto y todos se quedan extrañados pero ¿por qué? porque en mi país si uno tiene que viajar tan solamente 40 minutos o media hora para llegar al servicio por una pequeña incomodidad uno ya sencillamente no asiste al servicio si hay una pequeña lluvia o un pequeño cambio climático del que estaba previsto ya sencillamente la gente no asiste porque en mi país mucha gente que sabe que tal vez va a ir a un servicio donde se va a predicar se van pero si se les convoca a un servicio donde van a pasar en vela orando leyendo la palabra de Dios y buscando el rostro de Dios sencillamente la gente no asiste yo por eso nunca voy a orar para que ustedes sean como nosotros yo voy a orar para que nosotros podamos llegar a ser como ustedes les dice este pastor y esa fue una lección muy grande ¿verdad? en el mundo hay mucha gente que sufre actualmente por el solo hecho de asumir que es cristiana el sufrimiento no era solamente para esta época nosotros en esta región la estamos pasando entre comillas muy bien siendo cristianos pero en el mundo hay muchísima gente de verdad con su vida que corre peligro segundo a segundo porque ya se le identificó como un seguidor de Cristo entonces el fragmento que yo tengo para compartir hoy está en el capítulo 2 desde el versículo 18 en adelante en este capítulo o sea haciendo un poco una pincelada desde el capítulo 1 Pedro inicia su carta saludando luego él habla a profundidad de la esperanza de vida eterna luego hace un llamado hacia el final del capítulo 1 un llamado a una vida santa él habla del llamado a una vida santa donde inicia la palabra en el versículo 13 del capítulo 1 preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio y a partir de ahí avanza en el capítulo 2 habla de las piedras vivas para la casa de Dios que las piedras vivas son cada una de las personas que siguen a nuestro Señor Jesucristo luego habla del respeto por las autoridades y a partir del verso 18 se dirige de una manera muy muy particular a los esclavos la esclavitud en aquel tiempo era algo regular algo que se practicaba de manera muy natural ¿verdad? pero había esclavos que estaban creyendo en el Señor Jesucristo había esclavos que se estaban convirtiendo a Cristo que estaban conociendo al Señor y ellos no sabían si revelarse o no a sus amos terrenales porque decían somos creyentes porque tenemos que seguir sometidos a estos amos terrenales y Pedro se dirige de esta manera ustedes los que son esclavos deben someterse a sus amos con todo respeto hagan lo que ellos les ordenan no solo si son bondadosos y razonables sino también si son crueles pues Dios se complace cuando ustedes siendo conscientes de su voluntad sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal estoy leyendo la versión nueva traducción viviente pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia Dios se agrada de ustedes pues Dios los llamó a hacer lo bueno aunque eso signifique que tengan que sufrir como Cristo sufrió por ustedes Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos Él nunca pecó y jamás engañó a nadie no respondía cuando lo insultaban ni amenazaba con vengarse cuando sufría dejaba su causa en manos de Dios quien siempre juzga con justicia Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto por sus heridas ustedes son sanados antes eran como ovejas que andaban descarriadas pero ahora han vuelto a su pastor al guardián de sus almas entonces en este pasaje el apóstol nos está dando una enseñanza bastante profunda sobre la importancia del sufrimiento por hacer el bien ¿qué pasa con nosotros en estos tiempos? creyentes y no creyentes sufrimos en este mundo ¿sí o no? seamos realistas ¿sí verdad? tarde o temprano en alguna medida por medio de alguna circunstancia pasamos algún tipo de sufrimiento en mayor o en menor medida el problema es que sufrimos muy mal y lo peor de todo es que los creyentes muchas veces también sufrimos mal o sea no sabemos sufrir pastor ¿pero a quién le gusta sufrir? y por supuesto a nadie le gusta sufrir pero hay un peligro muy fuerte hoy en día cuando todos los mensajes tienden a ser solamente motivadores o tienden a ser solamente mensajes de aliento es verdad nosotros necesitamos eso necesitamos motivación necesitamos aliento para vivir y para tener una vida cristiana creciente y ferviente pero para eso tenemos que analizar el núcleo del por qué necesitamos aliento en la vida cristiana y justamente es la realidad del sufrimiento en la vida del ser humano y la realidad del sufrimiento también en la vida cristiana ¿cuántos de nosotros tenemos algún pariente que tal vez por quien nuestro corazón sufre es porque quisiéramos que conozca al Señor quisiéramos que realmente esté en los mismos caminos que nosotros estamos hoy creyendo la palabra de Dios conociendo a Dios la mayoría probablemente ¿cuántos de nosotros tenemos algún familiar que nos preocupa y que tal vez hoy nos motivó a venir acá para orar por esa persona para clamar a Dios por su alma para que Dios tenga misericordia sobre alguna situación entonces la Biblia lo que hace es mostrarnos muchas veces la realidad tanto en nuestro pecado nos muestra la Biblia nos muestra nuestras miserias pero Dios tiene una característica en ese sentido Dios no es que te muestra tu miseria y te deja que te vayas como estás con esa realidad tan frustrante y dolorosa Dios no es que te muestra la realidad del sufrimiento y te deja que te vayas así vacío sin respuesta Dios te muestra la enfermedad te da el diagnóstico pero a la vez te da la medicina y la salida para que vos puedas irte tranquilo entendiendo que hay esperanza que hay salida si realmente tu confianza está puesta en el Señor Jesucristo si realmente sos capaz de humillarte reconocer tu pecado reconocer quien sos delante de Dios y que puedas ser ubicado en el lugar correcto a donde perteneces realmente porque el engaño de este mundo de este siglo es decirte que vos perteneces a cualquier cosa menos a Dios sin embargo la Biblia en todo momento te grita que vos le perteneces a Él y solamente a Él y que separado de Él nada podés hacer y que fuera de Dios probablemente muchas cosas vas a lograr humanamente pero vas a seguir viviendo insatisfecho infeliz sin plenitud o con felicidades momentáneas superficiales y si nosotros queremos experimentar una verdadera plenitud en esta vida tenemos una sola opción se llama Jesucristo el hecho de vivir plenamente el hecho de experimentar plenitud no significa que no vamos a pasar por problemas sufrimientos desafíos situaciones complejas no sé si me explico hermanos entonces aquí Pedro hace un análisis sobre la importancia del sufrimiento por hacer el bien teniendo como ejemplo suplemo por supuesto a nuestro Señor Jesucristo y el primer punto que tenemos en esta noche es someterse a las autoridades que mucho nos cuesta a veces someternos a las autoridades quien más que menos tiene que estar bajo autoridad en esta vida para poder de alguna manera conducirse en este mundo y aquí versos 18 al 20 claramente Pedro dice ustedes los que son esclavos deben someterse a sus amos con todo respeto hagan lo que ellos les ordenan no solo si son bondadosos y razonables sino también si son crueles cuántas cosas en este mundo nos parecen injustas ¿por qué yo tengo que someterme a esto si me parece algo injusto? yo escucho mucho eso en las personas ¿por qué yo tengo que hacer esto si me parece algo totalmente injusto? pero aún así las leyes están para ser cumplidas por ejemplo pues Dios se complace cuando ustedes siendo conscientes de su voluntad sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto el problema es que hoy todo es quiero mi derecho reclamo mi derecho no voy a permitir que nadie me haga esto o aquello que a mí me parece injusto y todo es reclamar el derecho pero nunca asumir nuestras obligaciones por ejemplo mucho se reclama el derecho pero poco se asume la obligación es categórico y como dice aquí la Biblia es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno por ejemplo lo golpean por hacer el bien y lo perdón por haber actuado mal pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia Dios se agrada de ustedes Pedro llama a todos nosotros como creyentes en primera instancia como algo importantísimo a someternos a las autoridades ¿por qué? porque Dios nos conoce a todos Dios sabe de qué estamos hechos y quiénes somos delante de Él y le conoce a ese jefe cruel que tenés y le conoce a esa autoridad injusta que está dictando sentencias o situaciones que vos sabés que están mal y no sabés qué hacer pero Dios es el que juzga rectamente y Dios sabe que si vos estás viviendo para agradarle a Él sencillamente tenés que seguir perseverando con paciencia haciendo lo bueno por más que eso implique el rechazo por más que eso implique la desidia de tal vez aquellas personas que son crueles e injustas esta sumisión que habla la Biblia por supuesto no implica aceptar la injusticia no significa que vos tenés que aceptar todas las injusticias que te vengan por delante pero tampoco se trata de ser un justiciero a veces uno se cree el paladín de la justicia y por ser creyente dice yo no voy a aceptar la injusticia y va por el mundo peleando contra todos y va por el mundo atropellando todo lo que hay sin importar los puentes que tenga que quemar ¿por qué? porque él dice no, yo no voy a dejar que nadie me sobrepase y muchas veces Dios no te llamó a eso muchas veces como suele decir el pastor Adolfo tenemos que aprender a escoger nuestras batallas de una manera sabia entonces esta sumisión no implica aceptar la injusticia sino tratarlos con respeto y evitar la rebelión que cosa tremenda en el corazón del ser humano la rebelión la rebelión aún los creyentes luchamos en contra de la rebelión sabemos lo que tenemos que hacer porque tenemos claramente y leemos la palabra y nos sentimos confrontados además lloramos le pedimos perdón a Dios en el momento pero después apenas nos damos vuelta apenas se generó una circunstancia y nos damos cuenta que seguimos siendo rebeldes a Dios hijos rebeldes con sus padres padres rebeldes con sus autoridades padres rebeldes entre ellos como esposos demostrando un ejemplo así a los hijos en la casa se puede ser rebelde luego naturalmente si mi papá y mi mamá se pasan siendo rebeldes entre ellos la Biblia dice que tienen que someterse el uno al otro por amor a Cristo pero entre ellos mismos están todo el tiempo peleados como pretendemos que nuestros hijos no sean rebeldes así es mi pregunta perdonen por favor entonces la rebelión es un tema que verdaderamente tiene que ser trabajado por medio de la comunión con Dios en nuestra vida por medio de llenar nuestra mente nuestro corazón con la palabra de Dios no de forma intelectual no de forma para cumplir nomás el tiempo ya leí mi devocional ya oré hoy ya cumplí con Dios el resto es historia vivimos a veces como ateos funcionales ¿por qué digo esto? que vivimos como ateos funcionales ¿por qué? porque justamente hacemos eso ya cumplí con mi devocional ya oré lo que tenía que orar hoy ahora me voy a hacer lo que tengo que hacer trabajaste hiciste tu deporte te divertiste pasaste todo el día y no te acordaste de Dios ni una sola vez solamente fue para el momento devocional eso quiere decir que estás viviendo probablemente una religión y no una relación con Dios religión en el sentido de la palabra original religión que significa volver a unir lo que se había roto la palabra de Dios habla de cuál es la verdadera religión pura y sin mancha guardarse del mundo visitar a los huérfares las viudas en sus privaciones esa dice la Biblia que es la religión pura pero la religión de intentar tener una relación con Dios volver a unir lo que se había roto muchas veces se torna en cumplir tareas externas pretendiendo que tenemos una relación con Dios y no pasa por ahí vos podés cumplir el manual de 12 pasos podés hacer todas las fórmulas para el éxito en esta vida que si de esa manera es tu como visión cristiana y bíblica mucho crecimiento no vas a tener el cambio debe darse de adentro para afuera y para que el cambio se dé de adentro para afuera debe haber arrepentimiento y nuevo nacimiento espiritual esa es una obra que la hace el Espíritu de Dios de manera misteriosa en el corazón del ser humano mientras tanto no ocurra eso vamos a seguir intentando una y otra y otra y otra vez por medio de tareas externas que van a quedarse solamente en eso tareas piadosas muy lindas pero a la hora de confrontar nuestra realidad conductual la realidad de nuestra vida la realidad de nuestros pensamientos la realidad de nuestra conducta va a chocar con la realidad de nuestra fe y de la palabra de Dios la vida cristiana se trata de crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo la vida eterna no es el evento que va a ocurrir cuando te mueras porque te vas a ir a la eternidad con Dios la vida eterna es conocer a Dios y a Jesucristo Juan 17 1 dice y esta es la vida eterna que te conozcan dijo Jesús y a Jesucristo a quien tú enviaste allí empieza la vida eterna conociendo a Dios por medio de su palabra el segundo punto es el ejemplo del Cristo sufriente el ejemplo que tenemos del Cristo sufriente primera de Pedro 2 21 al 24 nuestro pasaje base es el 221 y dice pues Dios los llamó a hacer lo bueno conecto ese pasaje con Efesios capítulo 2 versículo 10 miremos por favor lo que dice Efesios 2 10 Efesios capítulo 2 versículo 10 dice pues somos la obra maestra de Dios Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo tiempo atrás porque sos la obra maestra de Dios Él te creó de nuevo en Cristo Jesús te hizo una nueva criatura te hizo nacer de nuevo a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros de antemano dicen otras versiones entonces fuimos llamados a hacer lo que es bueno pero pero no como un fruto de nuestro propio esfuerzo humano no como un fruto de nuestra propia estrategia humana sino como el resultado de una de la nueva persona que somos por medio de nuestro Señor Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo es que fuimos llamados a hacer lo bueno pastor pero hay tanta gente que hace muchas cosas buenas en este mundo es cierto eso no se puede negar pero de manera esencialmente para agradar a Dios y para adorar a Dios para darle la gloria a Él es solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo que nosotros somos llamados a hacer esas cosas buenas y estando en los caminos de Dios fuimos llamados a hacer lo bueno aunque eso signifique que tengan que sufrir qué palabra que cuesta verdad aunque esto signifique que tengan que sufrir y la verdad que muchos tienen miedo de sufrir pero más que miedo de sufrir nosotros deberíamos de tener miedo de pecar contra Dios o miedo a pecar contra Dios los sufrimientos no son nada agradables hay que reconocerlos hay que reconocer no son nada agradable la idea solamente de tener que sufrir es terrible pero fuimos llamados por Dios a hacer lo bueno aunque eso signifique que tengamos que sufrir es peor pecar contra Dios que sufrir por la causa de Cristo porque tenemos un ejemplo en el Cristo sufrió Cristo sufrió y el versículo dice aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos yo siempre digo que lo más probable es que en esta vida todos los sufrimientos que nosotros experimentemos estén siempre por debajo del sufrimiento que Cristo sufrió por nuestros pecados así que si por algún motivo estás sufriendo y todavía tus sufrimientos están por debajo de los sufrimientos que Cristo sufrió para pagar el precio de tus pecados y los míos todavía estamos en buen camino Jesucristo es nuestro ejemplo y debemos seguir sus pasos esto no es una opción o una sugerencia es un mandato absoluto para vos y para mí él es nuestro ejemplo y nosotros debemos seguir sus pasos y aquí a continuación podemos ver los ejemplos y las características para saber cuáles son esos pasos o cuáles son esos ejemplos que él nos deja y en primer lugar él nunca pecó él nunca pecó y aunque es cierto que hoy yo hemos pecado y aún después de creyente tal vez seguimos pecando podemos construir una vida espiritual en dependencia de Dios cumpliendo los mandamientos viviendo según los preceptos según los principios de cada palabra de la palabra de Dios ¿por qué? porque al estar en Cristo somos una nueva criatura el Espíritu de Dios vive en nosotros por ende ya no somos nosotros mismos que vivimos para agradarnos a nosotros mismos y llenarnos de placer a nosotros mismos vivimos para Dios y aparte como si fuera poco el Espíritu de Dios nos ayuda a vivir esa vida para Dios de una manera excelente es cuestión que nosotros todos los días y todo el tiempo en todo momento nos alineemos a conocer y a vivir según la voluntad de Dios según la palabra de Dios y jamás engañó a nadie el verso 22 dice él nunca pecó y jamás engañó a nadie no respondía cuando lo insultaban ¿quién de nosotros responde cuando recibimos algún insulto? ay 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 ¿verdad? qué terrible difícil es callarte cuando te insultan o a mí no más me cuesta ni amenazaba a nadie ni amenazaba con vengarse cuando sufría le voy a cobrar a este fulano de tal que me hace esto ¿escucharon ya algo así en algún momento? de alguien cercano a ustedes ¿cómo me voy a vengar de este personaje? me la va a pagar dejaba su causa en manos de Dios qué maravilla la dependencia del Señor absoluta que se puede ver acá dejaba su causa en las manos de Dios ¿cuántas veces nosotros estamos esforzándonos porque estamos sufriendo o la estamos pasando mal o nos queremos vengar de alguien o nos sentimos presión en el trabajo en la familia por algún motivo y lo único que queremos es aplicar alguna estrategia humana para salir adelante y Dios aquí en la palabra Dios muy claro dejaba su causa en las manos de Dios ¿cuántas veces estamos dejando esas causas en las manos del Señor realmente o todo el tiempo estamos tratando de pelear con nuestras con nuestras propias fuerzas dejaba su causa en las manos de Dios quien juzga con justicia él mismo cargó dice nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto por sus heridas ustedes son sanados Pedro presenta a Jesucristo como el modelo perfecto de sufrimiento por hacer el bien y Mateo capítulo 5 en las bienaventuranzas cuando Jesús inicia el sermón de la montaña dice bienaventurados son cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de males contra vosotros mintiendo eso es sufrir por hacer el bien pero no sos bienaventurado o bienaventurada cuando digan toda clase de mal y os vituperen cuando digan toda clase de males diciendo la verdad porque si están diciendo una verdad y te están vituperando por una verdad en tu vida es una falta de testimonio tuyo y la gente que te vitupera por eso tiene razón probablemente pero a veces la gente viene pastor estoy sufriendo están hablando mal de mi dice que yo soy una mentirosa y no se que y te pregunto algo y mentiste y si mentí y entonces como podemos ayudarte arrepentí te pedí perdón decir la verdad y ahí solucionas tu problema pero otra cosa de pastor me persiguen porque predico a Cristo ahí estamos hablando de otra cosa me persiguen porque soy muy sabio porque soy muy recto muy honesto porque quiero serle fiel a mi esposa pastor me están vituperando por eso gloria a Dios si te vituperan por eso me persiguen porque soy un hombre nuevo me conocían de antes y me conocen ahora y se burlan de mí por los principios que tengo por la palabra de Dios gloria al Señor permanece firme porque significa que Dios se agrada de tu vida y que tu vida está siendo como una ofrenda de olor fragante para Él Jesús padeció injustamente sin abrir su boca en maldición y en amenaza la actitud de Cristo paciente y humilde ante el sufrimiento es un ejemplo que nosotros también debemos seguir a veces los sufrimientos duran mucho tiempo a veces son cuestiones de años y la paciencia la humildad y la perseverancia tiene que ser parte inherente en la vida del creyente maduro y tercer y último punto la recompensa del sufrimiento aquí está en el versículo 25 dice antes eran como ovejas que andaban descarriadas pero ahora han vuelto a su pastor al guardián de sus almas el sufrimiento que soportamos por hacer el bien no es en vano Dios en su justicia traerá sanidad a nuestras heridas y nos recompensará el grupo de alabanza puede ir pasando por favor al igual que las ovejas descarriadas que son restauradas por el buen pastor nosotros somos redimidos por el sacrificio de Cristo al igual que las ovejas descarriadas que son restauradas por el buen pastor nosotros somos redimidos por el sacrificio de Cristo el llamado es el siguiente seamos pacientes y amables con todos incluso con aquellos que nos tratan mal no temamos no tengamos miedo de defender lo que es correcto incluso si esto significa sufrir repito no tengas miedo de defender lo que es correcto incluso si eso implica que tengas que sufrir y recuerda que siempre Dios está con nosotros en todo momento especialmente en el sufrimiento el llamado del apóstol Pedro en esta carta en este fragmento es muy claro en cuanto a sufrir por hacer el bien siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo este sufrimiento jamás va a ser en vano pues tiene la recompensa de la sanidad la restauración y la vida eterna en el Señor te lazo una pregunta ¿estás dispuesto a sufrir por hacer el bien? no hace falta que me respondas a mí respondete vos ahí con el Señor ¿quieres seguir el ejemplo de Jesucristo en tu vida diaria? si tu respuesta es sí probablemente la pregunta anterior de manera natural se va a ir respondiendo si no es así es importante que revisemos de vuelta nuestros principios de fe la palabra del Señor recuerda que Dios siempre te ama y te cuida que el sufrimiento tiene un propósito en el plan de Dios y que la vida eterna con Dios es la mayor de las recompensas fe Dios es la medida y que el fin de lo que lo que que la vida es la medida de la vida Gracias.